continúan los depósitos directamente a tu tarjeta del bienestar pero en esta ocasión van a ser pagos montos desde seis mil pesos y hasta veinticuatro mil pesos que van a ser dispersados por el banco del bienestar a usted ahorita le voy a compartir que estados de la república comienzan a ver reflejado porque va a ir por etapas tres quienes cobran el 26 que estados de la república cuáles cobran el 27 y finalmente los últimos que son Chiapas Durango y Oaxaca como vemos en el calendario donde está el presidente aquí en pantalla te voy a revelar todos los detalles espero que te puedas quedar hasta el final porque muchos habían pensado que ya se había acabado la dispersión de recursos no continúa inclusive de la pensión pero eso te lo revelo en el siguiente video sale vamos a empezar esta noticia reaccionando de la mejor manera y es con un fuerte like con tu participación dale me gusta al video ahí está pulgar hacia arriba dale click aplázalo para que de esta manera pues sepamos y nos haga saber a nosotros también que la información que te traemos es útil para ti y también con tu like demuestras tu apoyo aquí en vez en pantalla el presidente no a la de infinitum si se alcanza a ver parece que sí bueno después de que hayas dado tu me gusta deja saber tu opinión en la caja de los comentarios que municipios que municipios a la república nos ves si todo bien con tu pensión programa ahorita está pues la dispersión de recursos a muchos ya se les adelantó otros mañana de manera oficial y finalmente en el botón de compartir dale click aplázalo para que tengas el poder de difundir esta noticia te vuelvas parte de lo que está sucediendo en la 4t y lo difundas principalmente en whatsapp que es donde la mayoría se informa que es donde la mayoría se informa y en facebook desde luego así mismo comenzamos con esta noticia en beneficio de nuestra gente vamos a ver es un artículo muy breve muy breve pero vamos a darle desde el inicio me voy a ir de rapiditas dice aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador ha andado de gira activamente que va a haber un impacto en 25 estados con pagos con pagos de hasta 24 mil pesos directamente en tarjetas del bienestar para producción para el bienestar te imaginas recibir apoyo directo en tu tarjeta del bienestar pues es una realidad el programa de producción para el bienestar está a punto de hacerlo descubre cómo y cuándo se llevará a cabo este importante proceso que beneficia a miles de productores en México y vamos a entrar en materia directo pagos del 26 al 28 de febrero en tarjeta del bienestar lunes martes miércoles el más fuerte es mañana el programa producción para el bienestar está listo para dispersar más de 13 13 mil millones de pesos entre productores de 25 estados mexicanos ahora sí se apoyo así se apoya es un apoyo pues ahora sí se apoya antes tenía olvidado el campo existe un programa que se llama procampo le llegaba muy poquitos la neta y esto ha venido a beneficiar a millones fíjate son 13 mil millones de pesos esa cantidad no se dispersó en época neoliberal es que vamos muy bien se empieza a ver el dinerito del 26 al 28 de febrero 1.8 millones de beneficios recibirán sus apoyos que van de 6 mil 200 hasta 24 mil pesos que les va a servir como respaldo y crecimiento en su sector la dispersión se llevará a cabo durante tres días cubriendo el 90% de los beneficiarios que podrán disponer de sus apoyos a través de la tarjeta del banco al bienestar de acuerdo con el siguiente calendario nos dice fecha de dispersión 26 de febrero le van a depositar aguascalientes baja california baja california sur campeche ciudad de méxico colima guanajuato hidalgo jalisco michoacán morelos nuevo león quintana rosa luis potosí tabasco tamaulipas yucatán y zacatecas y 27 de febrero le van a depositar a guerrero estado de méxico puebla y veracruz finalmente 28 de febrero chiapas durango y guajaca repito montos desde 6 mil 200 y hasta 24 mil y por si fuera poco siempre te traemos papelito en mano programas del bienestar página oficial a cargo de carlos torres secretario técnico y machuchón del bienestar del presidente andrés manuel lópez obrador nos informa en este post de esta red social x que tal cual lo que te acabo de decir la dispersión por día y estados de la república sin más el 10% restante porque se va a depositar el 90 solamente el 10% restante de los apoyos se distribuirá a partir de julio van a tener que esperar marzo abril mayo y hasta julio van a ver reflejado este apoyo solo los estados de chihuahua coahuila nayarit querétaro sinaloa sonora y tlaxcala porque no sé y no quisieron decir pero bueno lo importante es que están asegurando que para julio te cae ese dinerito en este periodo más de 650 mil mujeres campesinas recibirán su apoyo representando el 35% de beneficiarios el otro 85% de los recursos se destinará a productores de pequeña escala y el 57% proviene de comunidades indígenas está avanzando bastante bien un paso crucial hacia la equidad y desarrollo sostenible después de años de abandono como lo vimos que era el PRIAN que están totalmente desesperados por llamar la atención del pueblo por tratar de manipular y engañar pero no va a ser suficiente ya que ahora se sabe quien realmente le habla como derecho al pueblo y le es ley no entonces el gobierno de México impulsa este crecimiento para todos desarrollo del sector agrícola a través de producción para el bienestar y pues este programa no solo busca fortalecer tu economía sino también garantizarte una autosuficiencia alimentaria y mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos de poquito a más con paciencia vamos a llegar a montos y a un sistema más fuerte más más sólido no digo que ese no lo sea pero si hay variaciones hay fallas y para eso también te comparto los números y el correo electrónico para que si tienes dudas respecto a tu programa contactes si tú quieres ser parte de este programa contactes tú tienes que hacer el trámite personal si tienes alguna duda dice aquí o inquietud sobre tu apoyo no dudes en comunicarte a la línea de ochocientos tu campo que el número es ochocientos ocho ochenta y dos veintiséis setenta y seis de lunes a viernes o enviar un correo atención punto ppb arroba agricultura punto go punto mx es este que te estoy subrayando en amarillo aquí en pantalla tómale captura de pantalla tu teléfono dice atención doble p p p arroba agricultura punto go punto mx y quieres ser parte del mándales un correo y dile soy de tal lugar eh antes recibía eh el beneficio de procampo porque muchos se quedaron fuera y pues quiero pertenecer como le hago ahorita va a entrar la veda pero te tienen que dar la información para que pasando te incorpores y empieces a beneficiarte con esta cantidad de dinero desde la descripción de este video ahí arriba en Facebook acá abajo en YouTube puedes llegar a este botón verde cliquearlo para que te unas a nuestro canal de difusión de noticias en WhatsApp sin más aquí está producción para el bienestar impacta veinticinco estados con pagos de hasta veinticuatro mil pesos en tu tarjeta del bienestar sin más te veo en el próximo video ya que se juntó el depósito de la pensión de la beca jóvenes construyendo el futuro de producción para el bienestar y va a estar así el banco del bienestar te vamos a revelar de qué consta todo eso en el próximo video allá los veo cuídense mucho y hasta pronto y